También tenemos información del tema de las lluvias, otro de los temas también delicados, otro de los temas que nosotros no podemos obviar y todo esto que le estamos dando a conocer es para informarles a ustedes, amigos, de lo que está ocurriendo en el tema de las lluvias, el cambio climático de los volcanes. Es para informar, estamos alarmando, son previsiones que se tienen por parte de las autoridades meteorológicas y una de ellas, de estas previsiones, es que en este lugar se encuentra un disturbio tropical. Todavía no se ha formado ni tormenta, ni depresión, ni mucho menos huracán. Es un disturbio que se está formando en esta área y pues avanza directamente hacia el Golfo de México y esta es la que se tiene. Pero como ustedes pueden observar en estos momentos, este disturbio tropical sí va a afectar a Centroamérica según lo que se tiene ya previsto por parte de las autoridades meteorológicas. El desplazamiento que se puede observar abarca tanto Nicaragua, Honduras, pero Belice y Guatemala, específicamente el departamento de Petén, si ustedes lo pueden observar en estos momentos. Así que es parte también de lo que se nos está informando. Nosotros les tenemos que dar a conocer toda esta noticia y toda esta información. Acá lo tiene usted. Se está convirtiendo ya en un disturbio tropical que puede cobrar fuerza y puede avanzar. Luego se podría convertir en una depresión tropical, posteriormente en una posible tormenta tropical y se agarra y cobra más fuerza en un huracán. Esa información que le estamos trasladando se encuentra en este lugar. En las próximas horas va a ir tomando fuerza, va a ir cobrando fuerza y las previsiones que se tiene en la trayectoria Nicaragua, Honduras, Belice y el departamento de Petén en Guatemala. Información de última hora que le estamos trasladando. Es parte de lo que se está viviendo. Son las condiciones climáticas que usted puede observar en el territorio guatemalteco. A continuación también tenemos...